El Panteón de los Niños Hay en el oriente de la ciudad un cementerio que la gente conoce como Panteón de los Niños. Se encuentra ubicado en el polígono que conforman el boulevard Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres, rodeado ya de fraccionamientos. Mucha gente cree que es un cementerio exclusivo de niños, pero se trata de uno de los camposantos más viejos que por muchas décadas utilizó la gente de los ejidos del Valle de Juárez para no llevar a sus difuntos hasta los cementerios municipales. Desde antes de que el lugar estuviera poblado a su alrededor, de noche quienes pasaban por ahí escuchaban a un grupo de niños jugando. Y si de casualidad algún automovilista realizaba alguna parada ahí, al amanecer podría apreciar como su vehículo tenía huellas de manos pequeñas marcadas con lodo. Muchas de las sepulturas albergan desde niños recién nacidos hasta adolescentes en tumbas que solo tienen cruces de madera. Pero también hay algunas de adultos destacan muchos sepulcros sin cruz ni nada que las identifique y otras lápidas y ángeles sin cabeza que dan un aspecto tenebroso al hogar. No obstante, los relatos que van de boca en boca entre los juarenses cuentan que son los espíritus de los infantes quienes salen a jugar y desde lejos sus siluetas pueden ser apreciadas e incluso hay quien narra haber sido perseguido por estos seres hasta su domicilio. Otras leyendas urbanas como la de el loco polis o las de decenas de aparecidos en casas y calles también están presentes en el ambiente y surgen en esta temporada para transmitir moralejas, contar la historia de algunos lugares o simplemente porque la gente cree en ellas como hechos reales, indican sociólogos. La Real Academia de la Lengua define la leyenda como sucesos relatados que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos. Mientras que la leyenda urbana lo mismo posee ciertos episodios verosímenes combinados con la exageración del narrador o bien cuestiones sobrenaturales o datos creados a partir de la superstición. Estas últimas también son transmitidas de manera oral y se le agregan otros medios actuales como internet e email, o a través de la televisión o radio. En Juárez, muchas de ellas han sobrevivido durante décadas. Al paso del tiempo, constantemente cambian de escenario y de protagonistas, pero siempre despiertan el miedo en quienes las escuchan o atraen la atención en estas fechas. De la leyenda de la aparición del diablo, lo mismo se cuenta que fue en el desaparecido Drive-In Malibú, actualmente estacionamiento de un centro comercial en el Hotel San Antonio, e incluso en tiempos más recientes en un antro de la avenida Tecnológico al sur de la ciudad. Incluso, en sus primeros años, la historia fue publicada en periódicos de los años 70, cuando estaba de moda en la ciudad, la música tropical de la orquesta de Philly Muñoz y sus caballeros Victoria, o las baladas románticas de los Silver y los Frontera. ¡Gracias!